...con su propia piel. No vamos a meternos en la historia de Cobra porque nos llevaría muy lejos, podríamos estar días enteros hablando de ella y discutiéndola. Citemos ahora que en 1973 aparece el libro de poemas Big Bang. Big Bang, sí, está publicado en Barcelona, en Tuskets. Exacto. Apareció en 1974 en Barcelona, había aparecido antes, me parece, en otra edición. En Alemania, sí. En Alemania, sí. Sí. Luego aparece en el año 74 este ensayo, que es un ensayo también capital, barroco, publicado por la Editorial Sudamericana. Sudamericana, sí. Que es un ensayo que dista mucho de ser un estudio más sobre el estilo gongorino. Estudia lo que llama Severo Sarduy, la retombé, es decir, un fenómeno de ecos entre la ciencia, especialmente la astronomía y el arte. Sí, sí. Digamos que la lectura del barroco, que yo intento allí, es una lectura astronómica. Lo que, como sabes, me apasiona es la astronomía y la cosmología. Soy periodista científico, me gano la vida como periodista científico también. Dirigiendo un programa de radio en la radio francesa, dedicada fundamentalmente a cuestiones de tipo científico. De tipo científico, que yo he alterado bastante y las dedico casi siempre a cuestiones de tipo astronómico y cosmológico. Pero, en fin, lo que cuenta es la pasión de la cosmología. Lo que cuenta, en definitiva, y creo que es una cosa de la que se habla, por cierto, bastante poco y no sé por qué, es en qué universo vivimos, cómo es el universo, cuándo tuvo origen y cómo va a terminar. Esta, aparentemente banal pregunta, se plantea muy poco. Yo creo que hablamos excesivamente de todo lo otro, pero se habla muy poco, en definitiva, del universo. Es decir, se piensa hoy en día, por ejemplo, y es una teoría totalmente apasionante, prácticamente comprobada, se piensa que el universo tuvo origen en un momento dado, hace, por ejemplo, 20 billones de años. Y lo más apasionante es que tuvo origen en lo que se llama un estado puntual, es decir, en un átomo de hipermateria. Todo lo que hoy podemos presenciar, es decir, la fuga infinita de las galaxias, el universo tal y como lo podemos ver a millones y millones de años luz, todo esto vendría de un átomo de hipermateria, del estallido inicial, hace 20 billones de años, de este átomo. De ese estado puntual, de ese cuerpo totalmente invisible, de allí vendría todo. Esto me parece totalmente extraordinario, puesto que se sabe que el universo está en expansión. Estamos en un estado, el universo, las galaxias, serían como puntos sobre un globo. Estamos hinchándonos, estamos huyendo, ¿hacia dónde? ¿Hacia los límites de qué? ¿Hacia qué espacio? ¿Hacia afuera de qué? ¿Hacia dónde se dilata el espacio y cómo? ¿Qué espacio es este? Y, volviendo al barroco, ¿qué es hoy ser barroco? Ah, una pregunta extremadamente difícil, arriesgada. Yo creo, sobre todo, yo sé muy bien lo que no es ser barroco. Es decir, no se trata, en lo más mínimo, y es lo que yo quisiera dejar muy bien afianzado, no se trata de un juego verbal, no se trata de un puro divertimiento, no es un ejercicio frívolo, digamos, de hacer juegos de palabras, aunque no hay juegos de palabras propiamente dicho en lo que yo hago, pero, digamos, de jugar con historias, con personajes, con relatos. No se trata, en lo más mínimo, de esto. Yo creo que se trata, en definitiva, de amenazar eso que es el soporte esencial de la sociedad, que es la economía, que es, vivimos en un mundo de, no ya tanto de economía, yo diría como de mezquindad, en definitiva. El barroco amenaza a este mundo. El barroco pone en tela de juicio, pone en parodia, en discusión, esta sociedad en que vivimos totalmente basada en la economía, e incluso en la mezquindad. El barroco despilfarra, despilfarra, lo bota todo por la ventana, pero lo importante, lo que me interesa en mi literatura, en mi escritura, es que lo bota todo por la ventana, en función de placer. Lo que cuenta no es la información que la frase va a transmitirte, sino el placer que tú vas a sentir. Y es lo que yo creo que el barroco tiene de profundamente subversivo, es que lo bota todo en función de placer, y no en función de información. No es un arte utilitario, es un arte del placer del cuerpo. Es un arte erótico, en definitiva. Es un arte erótico. Yo creo que el barroco tiene mucho que ver con lo que yo llamo erotismo, opuesto a la sexualidad. El clasicismo sería como la sexualidad, es decir, la actividad reproductora, la actividad natalista. Se trata de vehicular una función, de vehicular un lenguaje, que es el lenguaje de la reproducción, hacia su término, del modo más simple y más informativo. Es lo que yo llamo la sexualidad, es decir, la función reproductora y la función natalista. El erotismo, al contrario, sería tratar de lograr placer, sobre todo. No en función de una información, en función únicamente de ese gasto, de esa máquina barroca revolucionaria que es el cuerpo. Esta es otra de las constantes, como puede verse, de las ideas absolutamente claras a lo largo de esta conversación de Severo Sarduy. Digamos, para terminar, que está escribiendo un nuevo libro, no sé cuándo va a llegar. Sí, ese libro saldrá publicado muy pronto también en España, en Seix Barral. Se llama Maitreya. Maitreya es el nombre del Buda que los budistas esperan. Los budistas consideran que el mensaje del Buda Sakyamuni, el Buda histórico, terminará un día y que vendrá otro Buda, que vendrá un Buda con un nuevo mensaje. Ese Buda se llama Maitreya. Será un Buda electrónico. Ojalá. Para terminar, le pedimos a Severo que trajera algunas fotografías, más o menos interesantes, relacionadas con su vida, y nos trajo estas tres fotos. Esta es la número uno. Sí, este es un derviche, girador, supongo que se diga así, que conocí en Irán, que conocí en una ciudad muy apartada, quizás en Meshad, cerca de la frontera afgana. Como se sabe, estos monjes obtienen la comunicación con lo que está más allá de nosotros a través de una danza que consiste únicamente en girar, en girar empecinadamente. Otra fotografía de las que nos trajo es este personaje. Sí, este hombre tan interesante y tan lleno de irradiaciones, es lo que se llama un sadhu en la India, es decir, es un monje peregrino. El tridente que tiene es el signo de Vishnu, es un monje de la religión vishnuita, y debo de haberlo visto en el sur de la India, imagino, cerca quizás de Madras o de Mahvalipurán o de Kanchipurán. Son grandes caminantes indios. Y este es el tercer personaje. Sí. He preferido traer a estos personajes y a estas caras y no la mía, para evitar una redundancia más. Estos son los personajes que le han gustado a nuestro amigo Severo Sarduy en sus viajes por ahí, de los cuales hablaremos otro día, porque ya no tenemos más remedio que poner punto final. Ha sido realmente una conversación llena de sugestiones, de golpes, de ritmos, de palabras, no tan barroca como están naturalmente en su obra, que nosotros sinceramente recomendamos a todos los que quieren alcanzar una categoría distinta de lectores. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.